Buenos días, me llamo David Sánchez Sanz, soy estudiante de San Echanosca, Abanchel, estoy estudiando grado superior de eficiencia energética y energía solar y térmica y hoy os vengo a hablar de una aplicación que se llama Adapteka. Nos metemos en la página web del Ministerio de Medio Ambiente y ya tenemos el visor de escenarios y cambios climáticos y pinchamos y como podéis ver nos aparece toda la Península Ibérica y bueno, teniendo toda la Península Ibérica pues podremos ver lo que son todas las comunidades autónomas incluido Ceuta, Melilla y las Islas Canarias que las tenemos por aquí también. ¿Para qué sirve esta aplicación? Pues esta aplicación tiene bastantes usos porque si nos metemos aquí en variables podemos ver el número de días cálidos, las temperaturas que van a hacer, que nos harán falta para saber un poquito qué tipo de paneles solares, el rendimiento que le podemos sacar, el viento, la humedad, podemos meter bastantes variables para poder hacernos instalación pues como es debido. Y también tenemos que tener un valor bastante en cuenta y es el periodo de representado porque en este periodo vamos a ver un poquito el tiempo que va a estar la instalación funcionando, si nos va a salir rentable, no nos va a salir rentable, pero a lo mejor una instalación que la pongamos en Madrid dentro de 30 años a lo mejor la temperatura baja a 2 grados la media y es un parámetro que tenemos que tener bastante en cuenta. Tenemos aquí tres futuros, es el futuro cercano que va del 2011 hasta el 2040, tenemos el futuro medio que va desde el 2041 hasta el 2100 y luego tenemos el futuro lejano que va desde el 2071 hasta el 2100 también. Y ahora os vamos a hablar no de un parámetro sino de, como esto es un simulador, también tiene metido el tema del medio ambiente y para eso nos metemos aquí en escenario y de momento os voy a hablar solamente del histórico que habla de que recoja todos los datos de 1971 hasta 2005 y estos dos parámetros los voy a enseñar ahora en otra tablita que tiene la página web de AdaptPegate, que tiene un manual y está bastante bien porque vienen todas las cosillas para aprender sobre esta gran aplicación. Y en esta aplicación vamos a tener el FR que es el forzamiento radiactivo. ¿Qué es el forzamiento radiactivo? Es la diferencia de la radiación que entra dentro de la Tierra con la que sale, que es lo que nos habla muchísimas veces, que por eso la Tierra se está calentando. ¿Y qué va a pasar? Tenemos aquí el RCP45 que nos marca que si la Tierra llegamos a los 4,5 vatios por metro cuadrado, será estable en 2100 y llegaremos a los 538 partículas por millón. Pero si llegamos, nos ponemos en el peor caso, en el 8,5, que serán 8,5 vatios por metro cuadrado, entonces la tendencia del forzamiento radiactivo que lo tenemos aquí será creciente y podríamos llegar a las 936 partículas por millón. Y ahora os vamos a hablar de dónde salen todos estos datos, que los podremos ver aquí y datos en rejilla, que sale de un programa europeo, de una plataforma que se llama Eurocordex y coge 11 kilómetros cuadrados, que nos coge toda la península, Baleares, Ceute, Melilla, Canarias, como podéis ver, antes os he dicho que sí que lo cogía, pero me he equivocado, perdón, y no lo coge. Y como podréis ver, cuando nos pongamos aquí, podremos sacarlo de Eurocordex, como os he dicho antes, o podemos ver las estaciones directamente, que es lo que nos marcan. Por cúmenes autónomas podemos ir haciendo zoom y las podemos ir viendo más detenidamente. Y también podremos, en las observaciones, poner las de la AMET, que es de la Estación de Meteorología, y luego esta última, que se llama Spain 011, recoge el sistema pluviométrico, que significa lo que son todas las lluvias que van apareciendo por toda la península, Baleares y Ceuta. Y ahora que tenemos de dónde salen los datos, que los voy a cambiar para que nos salgan los datos de la Eurocordex, tenemos las variables, que voy a poner temperatura máxima, tenemos el escenario, que lo voy a poner a 4.5, vamos a ser optimistas, hombre, que nos lo estamos trabajando un poquito, y luego aquí en la Estación tenemos, si queremos que Estación, queremos medir para las instalaciones de placas solares, lo suyo es medir el año completo, porque la placa va a estar ahí todo el año, y si tú quieres vivir todo el año con esa placa para que te dé energía, necesitas saber la media que te va a dar la temperatura. Aunque bueno, luego lo que nos importa realmente para la placa es la irradiancia, pero bueno, está también bien saber la temperatura que va a hacer en el ambiente. Y ahora que ya conocemos todos los parámetros y todos los datos, vamos a empezar a hacer un ejemplo. En datos vamos a poner los datos de rejilla, la variable, le he puesto el número de días cálidos, sobre todo para saber cómo de útiles serán nuestras placas solares, no podemos ponerle el número de vatios por metro cuadrado, porque si no sería demasiado fácil, y así que bueno, voy a poner esta variable, y así por lo menos podemos sacarle mucho más rendimiento. En el escenario vamos a ponerle un 4.5, que no es muy importante, pero bueno, y en año completo. Y en la comunidad autónoma vamos a coger, podemos ponerle por comunidades autónomas, provincias, municipios, cuencas, si tenemos las coordenadas, podemos poner los polígonos, las zonas agrícolas, lo que queramos. Yo voy a coger por provincias, que voy a coger la provincia de Segovia, que yo soy de allí, y me gustaría bastante mirarlo, y si por ejemplo, si me gustaría Segovia, y quiero ponerle más provincias, pues por ejemplo, queremos coger Almería, queremos añadir también Badajoz, pero luego a lo mejor yo me arrepiento, digo pues a lo mejor Almería no me gusta, ni tampoco me gusta Badajoz, y al final me voy a quedar con Segovia, pues simplemente es ir pinchando, y se te van borrando. Y luego nos metemos aquí en ver serie temporal, y una vez que yo haya pinchado, una vez que ya tenemos desplegado, podemos verlo en serie temporal, que os lo voy a explicar cómo funciona, que nos va a abarcar desde 2010 hasta 2100. En el mapa lo hemos puesto en un futuro cercano, que un futuro cercano es de 2011 a 2040, pero ellos por sistema lo marcan todo hasta 2100, por el tema del escenario. Entonces, por ejemplo, si mi queridísima Segovia en este año 2019 va a hacer 83.000 números de días, va a hacer sol. Entonces más o menos podremos saber si en todos estos años, si nos ha salido rentable, nos ha salido rentable, y sobre todo, más importante, para la gente que vaya a instalar, a futuro ver si esa instalación va a tener futuro, porque si a lo mejor en un futuro va a haber una recaída de días de sol, y a lo mejor en Segovia, dentro de 40 años, deja de hacer sol y solamente llueve, llueve y llueve, pues es bastante importante. En diagrama de cajas es más de lo mismo, simplemente que lo tenemos desplegado por cajas, y se ve un poquito más visualmente, y más ordenado. ¿Qué podemos hacer también? Podemos, en el mismo sitio, que estamos con el gráfico, seguir añadiendo comunidades, bueno, comunidades, perdón, provincias, y si yo, por ejemplo, quiero cambiar Segovia, la puedo quitar, y me quedo con Almería, y así no tenemos que estar saliendo del mapa, y volviendo del mapa. Y cuando yo ya tenga mi gráfico hecho, le doy a Exportar, y lo puedo bajar en PDF, en Excel, o en este formato. Y como cada uno coge el que más le gusta, yo le doy a los de PDF, cuando me pincho en PDF, ahora se me está calculando, me lo descarga, y lo tengo aquí, y tengo cada año, con su mínimo, su media, y su máximo, que son de todos los años, y así podemos, más o menos, hacernos una idea. Muchísimas gracias a todos.